Las altas temperaturas continuarán en el país esta semana, por lo que las autoridades meteorológicas de Nicaragua recomendaron a la población mantenerse hidratada. Como fenómeno predominante van a ser las altas presiones en el país. Esto va a indicar que tendremos muy poca producción de precipitación en el territorio nacional. Lluvias débiles a ligeras, sobre todo en lo que es la costa caribe, predominante más en lo que es la costa caribe sur. Lo más importante que tendremos esta semana son las temperaturas. Tendremos temperaturas en el orden de 38 grados en lo que es León y Chirandega y 35 grados en lo que es Managua y Juigalpa. Previéndose los menores valores de temperatura media en Ginoteca con 28 grados. Con respecto a los vientos, el funcionario dijo que serán moderados en el sector sur del país. Los trabajadores del Ministerio de Educación, MINED, recibieron este lunes por adelantado su salario correspondiente al mes de abril. Siempre excelente, siempre nuestro buen gobierno pensando siempre en las familias nicaragüenses. Está pendiente de nosotros en todo momento y como siempre felicitando al gobierno por todo lo que hace por los trabajadores. Bueno, nos parece muy importante a nosotros como trabajadores del Estado que nos paguen en tiempo y forma, ¿verdad? Como usted dice, nuestro salario tiene mayor poder adquisitivo en la medida que es más pronto. Pero también nos va a permitir con nuestra familia, ¿verdad? A divertirnos en un ambiente sano, en un ambiente de paz, ¿verdad? Donde hay tantos centros de recreación, aquí cerca en Managua, en todos los departamentos, los parques, las playas. El pago es muy oportuno, ¿verdad? Y como ya sabemos, nos ayuda a asumir nuestros gastos. Lo otro es que es importante que nos acercan las cajas para acá, para que no tengamos que ir a hacer fila al banco y perder mucho tiempo en nuestras labores. Y bueno, pues con la familia, disfrutar, descansar, aprovechar el tiempo con ellas. El Ministerio de Salud Minza, a través de las brigadas, continúa con la jornada voluntaria de vacunación casa a casa contra la COVID-19. Bueno, continuamos en lo que es la jornada casa a casa, una estrategia que a través del Ministerio de Salud estamos llegando a las casas de aquellas personas que nos han completado su esquema 2021 y iniciando esquema 2022. Recordar a la población que como Ministerio de Salud tenemos la responsabilidad, pero también es una responsabilidad compartida, donde ellos también, al momento que nosotros lleguemos a la casa de habitación, ellos nos den su tarjeta para de esa manera nosotros verificar qué vacuna le hace falta al paciente. Que ahí acudan a los centros y que les abran las puertas a todos los que están llegando en la jornada, porque eso es lo que nos salva a nosotros también y a nuestros hijos, sobre todo a nuestros hijos, a los ancianos. En esta jornada se reitera a la población continuar las medidas de prevención contra la COVID-19, como es el lavado de manos, uso de mascarilla y alcohol gel. Este lunes fueron presentados los resultados de la implementación del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la promoción de una cultura de paz correspondiente al periodo enero-marzo de 2022. En el ámbito del componente Cultura Joven, Cultura de Paz, realizamos 1.398 encuentros con 580.755 protagonistas. Oígase bien, aquí es más de medio millón de jóvenes con dificultades conductuales, estudiantes de secundaria, padres de familia, entre ellos 308.344 compañeras mujeres y 272.411 varones. Aquí podemos ver que en estos encuentros participan más las compañeras mujeres. ¿Y cuál es el objetivo? Promocionar los valores, la unidad, la convivencia comunitaria, el cuido, el autocuido, la prevención al consumo de drogas y la autoestima de nuestras compañeras mujeres y nuestros jóvenes. Este programa forma parte de las políticas, estrategias, planes y programas que desarrolla el buen gobierno sandinista.